Y arriba es Culiacán, Sinaloa, compadre, y es la corona del rey, compadre Vengo con rumbo pa' Sanalona y los letreros balaseados a la orilla del Camelón Fierre que el mil suspiro, era un besito rojo el bucanaco, la hielera en la caja El mostanza no se me enreje, sabía aguantar la pisteada Tenía ganas de echarme unos tragos, andaba desidratado Y como siempre que en Culiche el calorcito está muy perro No me llego al rancho, voy a echarme los clavados de chingadera Ojalá no esté el río seco Hoy traigo ganas de ir a postar el hoyo, de ir a reacerle mal, de repreñar la unión ganadora Hoy traigo ganas de jalarme pa' la presa, el domingo se pone bueno Segurito, segurito, que si voy a agarrar morra Hoy traigo ganas de descargar la pistola, nomás pa' ver quién le atora de su casa grande, bravo Hoy traigo ganas de acordarme de mi viejo, de recordar su contento Nomás porque ando contento, le voy a dar para si quiero pa' jalar a la corona Y tenía ganas de echarme unos tragos, andaba desidratado Y como siempre que en Culiche el calorcito está muy perro No me llego al rancho, voy a echarme unos clavados de chingadera Ojalá no esté el río seco Hoy traigo ganas de ir a postar el hoyo, de ir a reacerle mal, verde y prenderle una bonadona Hoy traigo ganas de jalarme pa' la presa, el domingo se pone bueno Segurito, segurito, que si voy a agarrar morra Hoy traigo ganas de descargar la pistola, nomás pa' ver quién le atora de su casa grande, bravo Hoy traigo ganas de acordarme de mi viejo, de recordar su concepto Nomás porque ando contento, le voy a dar pa' la madero, pa' jalar a la corona ¡Vámonos!